¡Bienvenidos, bienvenidos! Aquí andamos con muchísimo gusto, encapsulado en algún lugar, Miguel Arispe, Abraham Guerrero, Silvio Enrique Beas. Insisto, Miguel estará partiendo la próxima semana o dentro de 14 días. ¿Cuándo te vas, Miguel? El 17. Ya, en cuenta regresiva absoluta, nosotros para las próximas semanas estaremos también abordando a Abraham Guerrero, todos con nuestra chamarra de la selección mexicana, por cierto, el camino a Doha, Catar. Pero de pronto volvió a brotar el tema de Carlos Vela, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, saludos a todos, a ustedes dos y a quienes nos ven. Estaba escuchando tu comentario, yo dejo en el aire si fue real o no real. Yo hasta ayer sabía que si era real. La negación de Carlos Vela, pues esa ya la teníamos de toda la vida. Yo lo que sí noté es que la gente no está molesta con Vela, ¿eh? La gente no la noté agresiva contra él. A muy pocos, muy pocos. No lograron montarlo a la gente. Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo están? ¿Cómo están? También qué placer estar con ustedes, con la gente que nos ve a través de MBS y en las diferentes plataformas. A mí lo que se me hace extraño, ¿no? Es que venga o que pudiera existir un acercamiento con un futbolista cuando ya el equipo está, ¿no? La mayoría, 19, ¿no? Están en Europa, ¿no? O sea, como para qué, ¿no? O estaban por viajar, ¿no? Como para qué si no está en la prelista famosa esta de cincuenta y tantos. La otra pregunta que me surge, y ayer también lo decía en otro espacio, es... Bueno, y si fueron a buscarlo, ¿lo sabía Gerardo Martino? Y si no, ¿lo sabía Gerardo Martino? No, en el caso de que sea cierto, ¿no? O sea, digo, no tendrán sus fuentes, lo que sea, una filtración, lo que sea. Pero... Puede que tengan sus fuentes, Abraham es la fuente, ¿no? Por eso, por eso, está bien. O sea, es la fuente de la fuente cuando quiere hablar con la fuente, ¿no? Se dice el mundo, es la hipérbola, ¿no? Es la informativa. Te entiendo, te entiendo, pero a lo que voy es... Como que no es el tiempo, ¿no? O sea, es el tiempo quizá, y yo se lo decía, para distraer la atención de lo que hoy no da la selección nacional, ¿no? Porque hoy la selección nacional, pues sigue metido entre las dudas de Martino, en lo de Jiménez, en lo de Cate, ¿no? En el mal funcionamiento, o sea... Es que yo creo que en gran medida también está ahí, ¿no, Abraham? A ver, si les parece, nada más para cerrar este tema, y hoy tenemos preparado un par de cosas más, pero solo para cerrarlo, y en este espacio, insisto, ¿eh? Carlos Vela, sin... sin un aspadiento generado, sin una... sin una doble intención, en uno de los partidos del último tercio de la temporada de la MLS, Abraham Guerrero a nivel de cancha, que era un Velázquez de León comentando el partido para Estrella TV, platican con Carlos Vela, Abraham Guerrero, rápidamente terminando el partido, Dallas contra el equipo del LFC. Esto es lo que justamente Carlos Vela hace dos meses, dos meses, le contestó y platicó con Abraham Guerrero. Solo una. Ahora que va otra vez la selección a Los Ángeles, a Pasadena, pues es inevitable pensar en la figura de uno que es considerado mejor futbolista de México. ¿Qué necesita pasar para que Carlos Vela regrese a la selección, te ilusione ir al Mundial? No es un tema de ilusión. Claro que cuando estuve disponible, cuando jugué por México, estaba ilusionado por jugar el Mundial, por defender a mi país, pero hay etapas en el fútbol, en la vida, y cuando uno acaba uno, una etapa, cierra una etapa, hay que dejar que los demás hagan su trabajo, hay que estar apoyándolos del lado que nos toca y desearle lo mejor a los que Tata decida que quiere llevar. Y obviamente esperando que hagan un Mundial, que puedan llegar lo más lejos posible y algún día ser campeones, que creo que es el sueño de todos los mexicanos. ¿Y cómo ves el equipo? ¿Cómo ves la actualidad del tri? Al final, la eliminatoria fue complicada, pero ya sabes que cuando se acerca el Mundial, esa ilusión hace que todo el mundo se ponga las pilas, juegue mejor de lo que ha estado jugando durante estos meses, y estoy convencido que van a estar preparados y que van a ser muy ok. Gracias. Bueno, palabras más, palabras menos. Como decías, Miguel, como decías Abraham, si alguien cree que va a pasar algo distinto con Carlos Vela, creo que tampoco ni son los momentos, ni los tiempos, ni las formas, porque además la construcción, Miguel, que siempre nos dijeron, es que ya estaba la lista de los jugadores, ya todo. Cuando nosotros vemos esta cronología, hay algo muy crítico. Resulta que tanto Sevilla como Wolverhampton están poniéndose más roñosos de lo que creía la federación. ¿Por qué? Porque las lesiones que tienen sus respectivos activos futbolísticos son mucho más serias de los que incluso intuyeron en su momento la misma federación mexicana de fútbol. Parte del drama de aquella última fecha FIFA en donde hablaron todos los jugadores, en donde salió el famoso tema del abrutor y la manga del muerto de Raúl Alonso Jiménez, hoy se dan cuenta de que se tiene que construir y que Raúl Jiménez tiene que demostrar al güero de canto que está listo para jugar para que los dejen ir al Mundial. O sea, no hay más, no hay un atajo, no hay un short call. ¿Estás, papá? No, no te vas a ir a exponer porque me queda poco tiempo de tu carta, la inversión que te hice y en enero te necesito porque la premia el 24 de diciembre, ho, 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 Merry Christmas and a Happy New York Boxing Day, estamos jugando. Y el World of Hampton está en crisis futbolística, está en crisis deportiva, han buscado con quién lo van a levantar y dicen, ok, vas a selección, pero primero enséñame que estás para jugar. Y es lo que está pasando con Raúl Alonso Jiménez en estos momentos. Y en el caso del Tecatito Corona, vino el cambio de técnico, el Sevilla estaba de capa caída y termina levantando y buscará de nueva cuenta el título de la Copa que mejor le va al equipo de Sevilla, que es la UEFA Europa. Y para eso, claro que está muy considerado Jesús Manuel Corona. Y de nueva cuenta también, no, 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 tú no te me regresas, o sea, ¿cómo acá, cabrón? ¿Cómo que te vas a ir a hacer la recuperación a México? No, 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 espérate, espérate, aquí hay nuevo técnico, aquí hay nuevo proyecto, aquí tienes que jugar. Y en todo su derecho en los clubes, ¿no? No, es que tampoco pongamos a los clubes como los malos, ¿no? De que no los están a prestar ni nada, pasa lo mismo que con Vela, ¿no? O sea, ni Vela es un traicionero a la patria, porque yo no lo veo así, ni los clubes son unos malditos, ¿no? Por no permitir al pueblo de expresión acá. No, para nada, a lo que yo hablo alista y a lo que yo veo, compañeros, es, con todo esto, Chucky Lozano como anda, si va a ser Santi, si va a ser Henry, Rogelio Fallasgol, porque antes era Rogelio Funesgol, de plano no nos podemos casar ya con este güey. Pero no hay forma, ¿no? No hay forma de que Funes Mori lo lleven al Mundial, no hay forma, o sea, no hay forma, no tiene ni la más remota idea Funes Mori de cómo volver a jugar fútbol y con la PSA, el que me ganan a mí, Entonces, cuando dijeron, no, dije, pues, ¿qué hacemos? Y va a ser titular. No creo, Miguel, no, 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 espérame, yo coincido 250, coincido 250 por ciento contigo de que no debe ni de ir, eso, no, yo, o sea, una cosa es lo que nosotros vemos, yo coincido contigo y con todos, no debe ni de ir, pero otra, lo que Gerardo va a querer hacer. Ahora, con todo esto, Miguel, derecha a la flecha, ¿qué es lo que tú alcanzas a ver? ¿Qué es lo que te han dicho del tema, no solamente de vela, sino de este arranque de preparación de selección allá en Girona? No, lo que decía, yo estaba esperando a que terminaras tu comentario porque lo iba a secundar, lo de Corona y lo de Raúl, pues, es un torneo de tres partidos, o sea, es un torneo de tres partidos, descártalos, lo descartamos, digo, yo lo hablaba la semana pasada, no te digo que ayer, antes de ir, se hablaba con el de la selección, me dice, nosotros ya los tenemos descartados, descartados completamente como titular, si acaso, si acaso llega a ir, lo de Corona sí es lo más, lo más difícil, por lo que también declaró el técnico, si llegan a ir es banca para por si por ahí, se requiere, bueno, se va a requerir, pero a ver si lo meten también, pinta, pinta, pues, lo que hemos dicho en los últimos meses y meses y meses el peor. Pero Miguel, Miguel banca por si se requiere, pero viniendo de una, de lesiones largas, son lesiones largas, ¿no? O sea, no, 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 no pueden ser considerados, ¿no? Como, como elementos que te van a, que te van a cambiar o que te van a abonar a un problema que tengas en la cancha, ¿no? Abraham, pero eso, eso lo vemos y coincidimos aquí los tres y yo pienso que muchos coincidimos en eso, pero Gerardo ve el técnico, ve otra cosa, no Gerardo Velázquez, no, Gerardo Martino, ve otra cosa, el tema lo vimos ahorita, veas, el tema de Funes Mori, nos queda clarísimo que si lo que busca es gol, no entendemos por qué lo busca en él y como quiera lo lleva y como quiera lo va a meter. Ahora, Abraham, de todas maneras aquí lo que está curioso es por qué agarrarse de este tema, ¿no? O sea, ¿qué lectura le das tú? ¿De vela? Sí. Pues por el que encuentras a un enemigo público intentas, ¿no? Revivir a un enemigo público, sí, Miguel. Intentas, pero no lo consiguieron, yo no noto que la gente se le haya ido a vela encima. Ah, bueno, lo que pasa en las últimas campañas de este tipo de comunicación. No, y además vela ha sido muy claro, ¿no? en el asunto, ¿no? O sea, ya desde hace tiempo dijo, no, pues yo no, ya lo vimos otra vez, ¿no? De esta entrevista que lo pudimos hacer. Entonces, tratar de hacer quedar mal a alguien que ha puesto su postura muy clara, ¿no? y que sin ofender a nadie, ¿no? Incluso diciendo que yo les deseo éxito, pero pues yo hasta aquí, Yo ya no voy, ¿no? Entonces, tratar de hacer quedar mal a alguien así como, pues no, o sea, duró quizá unas horas, pero pues no, no, no iba por ahí. ¿Y qué hubiera pasado si se les hubiera dicho que sí? No, pues se sube y ya no va el tío Colbarazo, Miguel. No, no pasa nada, ¿no? Pero si no estaba en la misma. ¿Qué hubiera pasado, yo me lo preguntaba hoy en la mañana, ¿qué hubiera pasado si Bela les hubiera dicho que sí? Y como lo veíamos en la materia de lógica en la preparatoria, sí, solo sí, va Javier. Ah, ese ya es otro panorama. A ver, esa es otra pregunta, Miguel, ¿por qué no agarraron a Javier para el tema? Porque saben que ahí sí ruedan. Se vienta, güey, o sea, efecto boomerang, cabrón. Ahora los vamos a tener que llevar. porque con Carlos era, Carlos era decir, no, lo que pasó, yo ya no quiero, yo ya no hablo del tema, punto, y un tipo muy tranquilo. Agarran a Javier Hernández, el chicharito, para esto y se arma, o sea, en verdad se arma una grande. Sí, porque si Beles hubiera dicho que sí. No, y ahí la gente, ahí la gente, ahí sí hubiera sido todo que sí. Es que sabes que Miguel, si, mira, ahora ya dejemos lo que más o menos sabemos, ya está expuesto nuestro punto de vista y además la información, ¿no? Yo nada más para cerrar eso, para cerrar eso y de lo que decía Miguel, en el supuesto de que Carlos les hubiera dicho que sí, y yo le agrego a esa teoría o esa posibilidad del hecho de si quien lo fue a buscar no tenía la venia de Gerardo Martino y les hubiera dicho que sí, o sea, imagínate, ay, ya te conseguía, mira Carlos aquí, Martino llega y le dice, no, yo no te quiero. En ese sentido sabemos quién es, ¿no? El que supuestamente en todas las entrevistas que han dado van de la mano y están felices, ¿no? No, como la canción de quiero caminar de tu mano hacerme muy viejito contigo, ¿no? Tata y Jaime Ordeales, ¿no? Caminan de la mano, ¿no? Es lo que nos han hecho creer o esa es la postura que nos dijeron. Cosa que no es así. Cosa que no es así. Cerramos entonces el tema informativo para entrarle a una mera mecánica que va a poner Miguel Arispe en la mesa. Mera opinión como tal. Porque sabemos que no va a pasar. Amigos de Reacción en Cadena, a partir de este momento nuestro comentario son palabras muertas, palabras vacías, palabras que se las lleva el viento, el mar, el agua, la luz, las sombras. Bueno, ya. Te soleaste mucho el día de hoy. Gabriel Hernández y Carlos Vela, claro que tuvieron que haber sido tomados en cuenta mil veces más por el contexto actual de la selección nacional. De haber tenido Tecatito Corona, de haber tenido a Raúl Jiménez, incluso sería un debate forzado, soso y listo, ¿no? Cerramos filas, tantas acabó. Pero una selección en donde también tu otra opción es Rogelio Funes que no pudo volverse a conectar, que no pudo recuperarse, que no pudo volver a encender, depende solamente de Henry y de lo que ha aprendido últimamente Santi Jiménez en la incipiente y apenas en la curva de aprendizaje de la edivisa. Tan, tan, that's it, se acabó. Entonces, Chucky Lozano es Alexis Vega y cómo andan estos dos vuelos. Así, así el panorama de selección nacional. La lógica de un equipo trabajado en donde realmente operan los mejores elementos de experiencia, de fortaleza, de fútbol, claro que desde hace cuatro o cinco meses se tuvo que haber construido el regreso de Carlos Vela y Javier en Chicharito Hernández. Pero para eso no era un acercamiento ahí, Sosito, ahí, un corto con Carlos Vela, para eso se tuvo que haber echado a andar la infraestructura del fútbol mexicano a los dueños del fútbol mexicano, alta dirección del fútbol mexicano para que realmente se pudieran recuperar estos dos activos que durante tres años y medio agarraban un palo de escoba, agarraban una piñata y algunos le pegaban de ladito, otros incluso pero bueno, pero sin duda alguna Miguel Chicharito y Carlos Vela tendrían que haber estado jugando este mundial, que no le quepa la menor duda a nadie, que no le quepa la menor duda a nadie.